Respecto a este tema, Rolando, que ha sido sin dudas uno de los temas principales del día, también le damos seguimiento. Exactamente. Está Raúl Bogarín con el licenciado Antonio Sapienza, tengo entendido, porque de alguna manera conoce muchísimo de este caso y hablábamos con él en el informativo del mediodía y no solamente la característica de la aeronave, sino que los tripulantes, las probabilidades, lo que pudo haber ocurrido. Así es que es sumamente interesante charlar con él para saber cómo vio todo esto, lo que pasó el día de la fecha allí en la zona de Luque. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando, sol a todos los televidentes. Es así, aquí nos encontramos con Antonio Luis Sapienza, él es historiador aeronáutico, se encuentra aquí con nosotros, conoce mucho de lo que es la aviación y es por eso que recurrimos a él para saber un poco de su opinión, de qué pudo haber pasado en esta tragedia trágica mañana que se vivió en Luque. ¿Cómo te va, licenciado? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, todavía no tenemos ningún informe, obviamente la investigación del accidente va a tardar muchos meses, ¿verdad? Pero pueden ser dos hipótesis, ¿verdad? Una falla catastrófica, aparentemente el helicóptero no estuvo a muy gran altura, estuvo a baja altura, y una falla catastrófica quizás ocurrió, ocasionó la tragedia o algún error humano, ¿verdad? Pero eso no sabemos, no podemos afirmar que sea lo uno o lo otro, ¿verdad? Hay personas que vieron que aparentemente falló el rotor de cola, que es la pequeña hélice que está en la parte de atrás de la aeronave, y cuando eso ocurre el helicóptero gira, ¿verdad? Y es incontrolable, no hay casi nada que hacer y simplemente se espera el impacto, ¿verdad? Evidentemente el impacto fue tan grande que ocasionó la muerte instantánea o casi instantánea de tres de los cuatro tripulantes, ¿verdad? El piloto, el copiloto y el técnico navegante. Y se salvó, digamos, un segundo técnico que estaba en la parte de pasajeros, que es la parte estructuralmente más fuerte del helicóptero, ¿verdad? Aparentemente con solamente una fractura de la clavícula, por lo que escuché justamente por los informes, ¿verdad? Y su testimonio va a ser clave para determinar qué, él como especialista técnico, quizá en la parte de mantenimiento, ¿verdad? Su testimonio va a ser clave para determinar qué pasó, ¿verdad? Para saber un poco, mencionabas, esta persona que sobrevivió venía en la parte donde estaba la zona más dura del helicóptero. Claro, claro, es en la parte de pasajeros. Este es un helicóptero polivalente que se utiliza para muchas cosas, ¿verdad? El piloto y copiloto se sientan adelante, el mecánico navegante en el medio de ellos un poquito más hacia atrás y atrás hay sillas como para 12, que pueden ser 12 soldados para transporte de tropas o pueden ponerse varias camillas para transporte, para ambulancia aérea o pueden sacarse todos los asientos y se lleva carga, como por ejemplo alimentos, frazadas, a zonas alejadas, ¿verdad? Como de hecho ocurre, ¿verdad? Cuando hay inundación y se lleva víveres a las poblaciones lejanas, ¿verdad? Entonces esa parte es la, digamos, la parte estructuralmente más fuerte del helicóptero en donde, digamos, que el impacto se absorbe mejor y tuvo suerte, así como aquel estudiante que fue el único sobreviviente del accidente de febrero, ¿verdad? Que también ocurrió en Yugasú. Lo que se destaca también en esta tragedia es que los cuerpos no recibieron quemaduras. ¿Esto qué se debe? ¿Salieron antes? ¿Se lanzaron? ¿Algunas conjecturas? No, no. No es procedimiento en ninguna parte del mundo, ni en aviación civil, ni comercial, ni militar, lanzarse, salvo que sea un avión que tenga asiento eyectable o que tenga el piloto que llegue a paracaídas y está a una altura, digamos, alta, valga la redundancia, que se pueda tirar en paracaídas. En el caso de los pilotos de helicópteros no llevan paracaídas y éste estaba volando a muy baja altura, o sea, tampoco le iba a servir el paracaídas. Entonces, ellos van a estar mejor protegidos estando dentro de la cabina, digamos, al resultar el impacto, que lanzándose. O sea, no hay luego procedimiento lanzarse desde la cabina, ¿verdad? Pues ellos están con cinturones de seguridad. Lo que pasó fue que hubo una reacción rápida a la gente de tierra y entonces sacaron a los cuatro antes que el helicóptero empiece a incendiarse, porque el helicóptero impacta y empieza a perder el combustible porque se rompe o hay una fuga en el tanque de combustible y ahí cualquier chispita enciende todo. Cuando eso ya ocurrió, ya, digamos, los cuatro estaban fuera porque la gente los sacó, ¿verdad? E inmediatamente activaron otros helicópteros que les llevaron a hospitales y después ocurre el incendio. Después de varios minutos ocurre el incendio justamente por una fuga de combustible. Aquí en Paraguay ya ha ocurrido varias tragedias aéreas. También se involucró a un helicóptero similar en Pedro Juan Caballero que ocurrió. ¿Qué se puede decir acerca de este helicóptero? ¿Su procedencia? ¿Qué tal anda? ¿Si suele ocurrir accidente dentro de este helicóptero? ¿Algunos antecedentes? Bueno, estos helicópteros son americanos pero construidos bajo licencia en Taiwán. No son de la época de la guerra de Vietnam, son de una época muy posterior, de los 70 y 80. Y vinieron a Paraguay totalmente recondicionados, ¿verdad? Taiwán donó una buena partida de estos helicópteros que son muy útiles para el país porque se utilizan en misiones de acción cívica, llevando víveres a poblaciones lejanas, rescatando personas de repente que se encuentran en alguna situación de peligro o inclusive actuando como ambulancias aéreas. Ahora, ahí te quiero detener un ratito porque vino también un segundo helicóptero que trasladó en este caso a las personas heridas. Es el mismo helicóptero. Es el mismo helicóptero, exactamente, de los donados por Taiwán. O sea, toda la flota de UH-1 de la Fuerza Aérea fue donada por Taiwán empezando del año 96 hasta este año que donaron los tres últimos, ¿verdad? Y en el caso del accidente de Pedro Juan Caballero, tuvo una falla de potencia, ¿verdad? Porque cuando vemos el video, la aeronave, digamos, no pudo alcanzar los 40 o 50 metros de altura. Estaba bastante cargada. O sea, no estaba excedida en carga, sino la carga normal, pero hacía mucho calor ese día y eso forzó, aparentemente hubo una falla ahí en la potencia y no podía seguir ascendiendo. Y cae, cae pesadamente y el helicóptero, con la suerte de que el helicóptero es completamente evacuado antes que se incendie. Y hay un accidente que ocurrió allá por el 2015 o el 2016, en donde uno de estos UH-1 tuvo una falla con el rotor principal, con el motor principal, pero estaba a una buena altura. Y hay un procedimiento de emergencia que se utiliza cuando el rotor principal se para, ¿verdad? Que se llama autorotación. Entonces, el piloto mueve las aspas de tal manera que ellas siguen girando, ¿verdad? Y le dan una pequeña sustentación y la caída es más lenta. Y eso ocurrió en ese caso de ese, no sé si el público se acordará, el helicóptero este, igual a este que se cayó hoy, que cayó en el aeropuerto internacional. También iba con cuatro tripulantes y los cuatro sobrevivieron por esa maniobra que se hizo de autorotación. Cuando el helicóptero está a muy baja altura, como aparentemente el que cayó hoy, es casi imposible hacer la autorotación porque no tenés tiempo. Yo creo que hasta el piloto, eso se va a tener que confirmar con el control de tráfico aéreo de la torre del aeropuerto Silvio Petirossi. Yo creo que el piloto no tuvo ni siquiera tiempo para declararse en emergencia, ¿verdad? Porque en el procedimiento aeronáutico, lo primero es controlar la aeronave. Una vez que vos controlás la aeronave, ¿verdad? Y seguís teniendo esa falla, entonces ahí haces el llamado de emergencia que es Mayday, 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 ¿verdad? Para que el control de tráfico aéreo disperse el tráfico cerca al aeropuerto y te dé prioridad a vos, ¿verdad? Y hay que ver si el piloto se declaró en emergencia, ¿verdad? Porque si estaba volando muy cerca del suelo, él tuvo segundos para reaccionar. Digo él porque es el mayor Velasco el que estaba a cargo de la aeronave y la teniente Cubilla era la que estaba siendo instruida en el uso de helicópteros, ¿verdad? Pero él no era tampoco su primer vuelo, ya había hecho muchos vuelos en... Pero uno tiene que cumplir una cantidad de horas para estar certificado en volar ese tipo de aeronaves. Ahora, con relación a los tripulantes, ¿qué se puede decir? ¿Usted conocía a estas personas, a los cuatro tripulantes? Bueno, yo en realidad conocí a los dos oficiales. Lo conocía de vista y hablé varias veces con el mayor Velasco, pero la teniente Cubilla era mi amiga porque era esposa de un muy amigo mío que es el teniente de fragata, Guillermo Gaona, es piloto aeronaval. Ellos se conocieron en Concepción y se casaron y tuvieron una nena, ¿verdad? Entonces yo era amigo de ambos, ¿verdad? Y por eso es que estoy muy sentido porque era realmente... Yo siempre les llamaba la pareja aeronáutica porque él era piloto de la aviación naval, ella era piloto de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Le decía que su hija iba a ser futuramente también una piloto de helicópteros, porque ambos son pilotos de helicópteros, ¿verdad? También el marido de la teniente Cubilla es piloto de helicópteros. ¿Y a los demás tripulantes? No, a los dos suboficiales, tanto al que falleció como al que sobrevivió, no los conocía. A lo mejor los habré visto de vista en la Fuerza Aérea, pero no los conocía así personalmente. Ahora, teniendo todos estos antecedentes, ¿es seguro entonces volar o puede llegar a ocurrir estos accidentes? Entonces, mira, en todas las operaciones aéreas siempre hay imponderables. O sea, vos puedes usar una aeronave, como en el caso del Lab, que utilizaba aeronaves que tenían 40 años de antigüedad, eran bien mantenidas y nunca tuve un accidente. O puedes utilizar una aeronave que compraste recién de la fábrica, te costó millones de dólares y a las pocas horas tenés un accidente fatal. O sea, hay imponderables que, digamos, lo puedes prever. Entonces, tenemos que esperar necesariamente la investigación para saber qué causó, o por lo menos el testimonio del sobreviviente, para ver qué pasó en esos últimos segundos, en esos últimos minutos de vuelo para que haya ocurrido esta tragedia. Él como técnico va a saber, si empezó a girar el helicóptero era porque falló el rotor de cola, o si de repente sintió que el motor perdía potencia, bueno, fue una falla del motor. O alguno de los pilotos hizo alguna maniobra indebida a baja altura y la aeronave cayó, ¿verdad? O sea, él va a saber decir eso. Y también los testigos que estaban en la base de Aérea de Nugasú, que vieron que estaban viendo el helicóptero volando y de repente caer. Le van a poder aportar más datos, ¿verdad? O sea, lamentablemente yo no estaba ahí, entonces no te puedo decir, bueno, esto es lo que pasó, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un placer y cuando gusten. Excelente. No sé si tienen alguna otra consulta, compañeros, ahí realmente abordó casi todos los temas que pudo haber pasado. Esto, claro, después de comprobarse, vamos a saber con exactitud qué fue lo que pasó, pero algunas hipótesis ya tenemos de lo que pudo haber pasado. Creo que está completísimo, Raúl. Escuchamos atentamente todo lo que estaba mencionando. Ahora va a quedar esperar el resultado final del informe. Hay que ver cuánto va a tardar esto para que finalmente se pueda saber si fue falla humana o fue falla técnica la causa de esta tragedia. Gracias a Antonio por recibirnos y por el reporte también, Raúl. Hasta luego. Un placer.